El tres veces legislador Sergio Chávez Dávalos, alcalde electo de Tonalá, se convirtió en el alcalde electo metropolitano más importante del PRI, luego de que los candidatos de Movimiento Ciudadano ganaron las votaciones en los principales ayuntamientos. En esa calidad, el próximo alcalde de la cuna alfarera advirtió que planteará a los alcaldes de Movimiento Ciudadano, encabezados por Enrique Alfaro, que se haga desde ya una agenda metropolitana de trabajo. Yo no tengo ningún problema de poder hacer una agenda conjunta con Enrique Alfaro, con Pablo Lemus en Zapopan, con la señora Limón en Tlaquepaque y también con Tlajomulco. Empujaremos una agenda, yo les plantaría el tema de lo que le interesa a Tonalá como zona metropolitana, temas como seguridad, el agua, la movilidad, el tema del Instituto Metropolitano, cómo le tenemos que generar más fuerza para que podamos resolver los temas. No podemos hacer gobierno nada más como municipio, estamos dentro de una zona metropolitana y así tenemos que hacer de hoy en adelante los destinos de la zona metropolitana. A Tonalá le interesa fortalecer el Instituto Metropolitano de Planeación, dijo Sergio Chávez, quien agregó que la próxima semana se reunirá con el actual alcalde tonalteca, Jorge Arana Arana. Lo primero que tenemos que hacer la siguiente semana es tener una platica con el presidente municipal en funciones de Tonalá para ver la ruta a seguir de la etapa de la transición de los comités que se deben integrar tanto de la administración saliente y de la entrante, que según hoy el reglamento y la ley nos marca que debe de haber un simulacro el próximo 17 de agosto. Lo estaremos planeando las siguientes semanas, estaremos viendo y revisando el tema económico, el estado que guarda la administración para por ahí ir generando proyectos presupuestales venideros. En los 75 días que restan para asumir el cargo, Sergio Chávez dijo que afinará su proyecto para aplicar un nuevo modelo de seguridad en Tonalá, sobre todo en los polígonos de riesgo como son la colonia Jalisco y Santa Paula. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.